¿Quién les habla? Alberto Arbelio, un entrerriano de aquí nomás cerquita de Concepción del Uruguay. He venido a compartir con estos amigos y hoy, con esta noche hermosa así como está, con ustedes prestando tanta atención a lo que se dice acá arriba, es algo maravilloso venir a los Dinarrein, cantar, que me escuchen y me aplaudan. Mientras tanto les digo, siempre va mi canto en la canoa, me tarremo por el río de la vida, si hasta las piedras cantan cuando paso y en el monte hay trinos de alegría. A mi lado se encuentra mi guitarra, me mira, silenciosa quiere hablarme y se siente la dueña del paisaje, siempre está preparada para escucharme. Nos miramos los dos y sin palabras arrimo la canoa hasta un remanso, con sus ojos prendo fuego a unas ramitas y de a poco la llama se hace en canto. Todo el monte se ha quedado en silencio, hay magia y la alegría es infinita. El río está callado y ya no hay trinos, porque ha empezado a sonar la chamarrita. ¡Embajador y chamarritero dicen que soy! El río está callado y ya no hay trinos, porque ha empezado a sonar la chamarrita. El río está callado y ya no hay trinos, porque ha empezado a sonar la chamarrita. De las gordonas la chamarrita me alegra ver En cada verso desde mi boca del corazón siempre va a salir Viva entre ríos mi patria chica, ella me ayuda para vivir Pucha qué suerte que yo he tenido, a mí entre ríos cantando voy Haciendo al viento mi chamarrita, grito de fuerte Haciendo al viento mi chamarrita, grito de fuerte entre ríos cantando voy Se ve mi canto allá por Mendoza, entre tonadas me entreveré Y allá en la rioja junto a una chaya, mis chamarritas también canté Me decía la pampa, busqué otro rumbo, un de silencio para cantar Y hace muy poco entre los cerros dejé mi canto allá en Loco Pucha qué suerte que yo he tenido, a mí entre ríos cantando voy Haciendo al viento mi chamarrita, grito de fuerte entre ríos no soy Haciendo al viento mi chamarrita, grito de fuerte entre ríos no soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!